Bueno, vamos a ver que es una hipérbola. No hiperbola, una hipérbola sería una bola muy grande. Una hipérbola. En la gráfica de esta función. 1 partido de x. Pero esta es la más simple, la hipérbola más simple de todas. 1 partido de x. Vamos a dibujarla. Tú ya sabes que el dominio tiene un problemilla. Que es que en el 0 no... En el 0 no hay nada que hacer. Pero yo voy a coger unos números especiales para la hipérbola. Voy a coger el 0,1. El bérbola marca vos también, ¿no? Sí. ¿Todo, no? Todo. ¿El 1? El 0,1, el 1 y el 10. Y por debajo el menos 0,1, el menos 1 y el menos 10. ¿Pero cómo es el menos 0,1? Mira, poniéndolo. ¿Se puede mirar? Sí. ¿Cómo leí? No, para acá. Pero lo que tenéis que... Si apuntaste el resumen que os hice ayer, ahí viene todo. Sí, pero... Sí, lo tengo. Pero, por ejemplo, interesante. ¿Qué sería el atributo? No sé si nada. ¿Qué es el atributo? ¿El? Interesante. Hacerlo y luego lo corregimos. Pelearos y poned lo que queréis que es. Y de los fallos se aprende. Vamos a ver. 1 partido 0,1, ¿cuánto es? ¿Eh? 1 partido 0,1 es... 10. 1 partido 1, 1. 1 partido 10, 0,1. Y por debajo. 1 partido menos 0,1 es menos 10. 1 partido menos 1 es menos 1. Y 1 partido menos 10 es menos 0,1. Si yo dibujo esto... Sale una cosa muy graciosa. 1, 2, 3, 4... Vamos a ver. Ardán y Rovira tienen los monólogos preparados. Yo hago los systems on the fly. ¿Eh? O sea... Mucho más difícil. O sea... Claro. Tú tienes el guión... Pues así cualquiera. Pero yo hago... Uy, y aún existe. Sí. 0,1... 10. Es este punto. 1, 1 es este punto. Y 10, 0,1 es este punto. Si tú unes estos tres puntos, te sale una cosa así. ¿Vale? Y por el otro lado sale lo mismo. Menos 0,1 menos 10. Menos 1, menos 1. Menos 10, menos 0,1. Pues eso es una hipérbola. ¿Vale? Las hipérbolas introducen un concepto matemático, muy divertido. Que son las asíntotas. ¿Vale? Una hipérbola tiene dos asíntotas. Tiene una asíntota vertical... Que es una recta vertical que la función nunca llega a tocar. Fíjate. Fíjate. Esta función. Por aquí se acerca infinitamente aquí. Pero nunca lo toca. Y aquí tampoco. Esta tiene una asíntota vertical en x igual a 0. Y la asíntota vertical siempre coincide con el punto que anula el dominio. El punto que se anula en el dominio. El punto que se anula en el dominio. Cuando tú haces el dominio de esta función, ¿qué te sale? Que tiene que igualar el denominado a 0, ¿no? Pues esa es la asíntota vertical. Siempre. ¿Vale? No. Ahora vamos a ver otros tipos que no es 0. Y luego tiene una asíntota horizontal. Que es x. Que es, en este caso, y igual a 0. En este caso. ¿Por qué? Porque la función se acerca aquí al 0, pero nunca llega a tocar. Y por aquí igual. Se va acercando, se va acercando, pero no la llega a tocar. ¿Vale? Algo así. Algo así. Algo así. Algo así. Sí. Se puede equivocar, no pasa nada. Estructural. Esta es la asíntota más simple. ¿Vale? Entonces, lo único que cambia en la asíntota es dónde toca... ...dónde tiene las asíntotas. ¿Vale? Entonces, voy a borrar esto y voy a poner la fórmula general. Y vamos a hacer la fórmula general en donde tienen las asíntotas. ¿Borro? Borro. Una hipérbola general es una cosa así. Y escrito así, siempre, 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 la asíntota vertical... ¿Y no se le puede poner en el denominador sin nomás? Sí. Vale. Siempre, 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 la asíntota vertical, ¿eh? Hemos dicho que es donde sale un ordenominador. Claro. X menos B igual a 0. X igual a B. Y siempre, 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 la asíntota horizontal... La asíntota horizontal es... Igual a... Siempre. Entonces te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Que no hay manera, ¿no? Descansa. ¿Puedo subir los vídeos, no? Muy bien. Si quieres poner alguna notación en el comentario, vas a mandar de ver. Y no la página y... No te lo mando. Yo no tengo tu Facebook, ¿no? No sé si es mi Facebook, pero aquí está en mi coge. Te lo dejo apuntar. Déjala apuntar. ¿Dónde? Te lo dejo apuntar. No voy a dejar apuntar. No voy a dejar apuntar. La asíntota horizontal es... Y igual a... Entonces, lo único que hacen estos números es descentrar la hipérbola. ¿Hemos visto? Sí, descentrarla. La hipérbola normal está centrada en el 0,0. ¿Vale? 1 partido de X está aquí. Si yo... Le quito aquí menos B, lo que hago es que la asíntota vertical es B. Entonces, lo que hago es moverla... B hacia la izquierda. Si la asíntota vertical es B... Pues entonces, en vez de ser... Porque he puesto menos B. Si fuera más B, pues sería por el otro lado. Entonces, me quedaría una cosa así. O sea, sería lo mismo, pero así. Y lo que hago cuando le sumo un número A, o le resto un número A, es subirla o bajarla. Es decir, si yo a esta criatura... La mañana... Le resto un número... O le sumo un número B... Digo, le sumo un número A, lo que hago es moverla para arriba o para abajo. Es decir, que la asíntota horizontal, en vez de ser 0, sería A. Esto sería A, y esto sería B. Y me queda... Una cosa así. Qué bonito. ¿Vale? No sería menos B. X menos B, ¿verdad? Lo que sería X menos B. Esta sería la de X menos B. Esta sería 1 partido de X menos B. Y esta sería la misma, pero le sumo A. Al sumarle A, lo que hago es mover todos los puntos para arriba. Vale. Esta sería A... Más 1 partido de X menos B. Entonces, tú para dibujar... Una... Una... Una hipérbola. No tienes que... Es que no hay nada que hacer. Solo tienes que buscar el centro. El centro. Me explico. Si tú tienes... Y igual a 2 más 1 partido X menos 4. Tú dices... Tiene una asíntota vertical en 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuándo era cuando se hacía en el segundo cuadrante y en el tercero? ¿Sabes qué te digo? No. Es el tacho en el primer cuadrante y en el tercero, ¿no? Sí. ¿Y cuándo es en el segundo cuadrante? Ahora me voy por T. ¿Cuándo pasa eso? Y la asíntota horizontal sería 2. 1 y 2. Ah, menos 4. 4. O sea, la asíntota vertical sería X igual a 4. Y la horizontal... Sería... Y igual a 2. Entonces... Y igual a 2 sería esto. Ya está. Lo que hago es descentrarla. Es decir, la normal está en el 0, 0. Dibujo las asíntotas y me va a salir... Yo ya sé que me va a salir una cosa así. Más o menos. ¿Vale? Más o menos. Y ahora tú me preguntas... ¿Y eso de... Y eso de... Cuando sale en el primer, tercer cuadrante, el segundo y el cuarto... Eso depende solo del signo de la X. La X es positiva. ¿Sí o no? Sí. Sale así. ¿La verdad es educar, no? Antes del examen sería comple... O sea... Si está más... Más bebiado. Antes del examen. No. Antes es una propuesta... Antes... Espérate. Sí, sí. Sí, sí, sí. Adverbial. Borro. Esto lo borro. Sí, hace falta. Para que te quede perfecto. Pero yo te estoy explicando... Yo te estoy explicando... Nada más verla... Que es el ejercicio que te ponen aquí. Nada más verla... Yo ya sé cómo es. ¿Qué cambia? O sea, ¿cuándo sale al revés? Cuando la X tiene un signo negativo. Por ejemplo, si yo te pongo... Esta... ¿Qué cambia en esta? Si tú te fijas... La acíntota vertical sigue siendo la misma. ¿Cuatro? ¿Y la horizontal es la misma? ¿Y la horizontal es la misma? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se bajaría para abajo o no? Porque el 4 es positivo, ¿no? Se baja para abajo o no. ¿Se mueve para la izquierda o para la derecha? ¿Se mueve para la derecha? Se mueve para la derecha, ¿no? La acíntota vertical sigue siendo 4. ¿Y ahí es negativo y ahí es positivo de 4? Sí. Pero es que aquí... El X es positivo y el 4 es negativo. Aquí es al revés. El 4 es positivo y el X es negativo. Si lo iguala a 0, al final de aquí es 4. Es la misma acíntota vertical. Y en el otro lado también es 4. ¿Qué es lo que cambia? La acíntota vertical es 4 y la horizontal también es 2. Pero en vez de salirte así, si la X es negativa te va a dar al revés. Así. Esto es solo para que lo veas y ahora vamos a hacer una con sus puntos y sus cosas. Pero solo para que la reconozcas. Ojo, cuidado. A ver, el menos aquí, menos X, podría ser un menos aquí. O sea, si yo pusiera aquí un menos, sería lo mismo. Y ahora vamos a divasar una. ¿Dónde? Esta es esta y esta es esta. Es la misma, pero esta está en el primero y el tercero porque la X es positiva. Y esta está en el segundo y el cuarto porque la X es negativa. Digo, sí, la X tiene un menos delante. La X tiene un menos delante. Sí, pero lo que cuenta es que el menos está aquí. Cuando despeja la ecuación te queda X positivo, claro, igual que aquí. Pero pasa B cuál es la asíntota vertical. No, pasa B cuál es la asíntota vertical. Igual que aquí. Tú igualas a X menos 4 igual a 0. X igual a 4. La asíntota vertical es 4. 4 menos X igual a 0. X igual a 4. La asíntota vertical es 4. Y ahora vamos a hacer una entera suponiendo que no sabemos nada.